El libro del profeta Amos Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso para volver a estafar al desamparado Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso En aquel día, dice el Señor Soberano Haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor Como si su único hijo hubiera muerto ¡Qué tan amargo será ese día! Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor Soberano Cuando enviaré hambre a la tierra No será hambre de pan ni sed de agua Sino hambre de oír las palabras del Señor La gente deambulará de mar a mar Y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor Pero no la encontrarán No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Te busco de todo corazón No consientas que me desvíe de tus mandamientos No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mi alma se consume Deseando continuamente tus mandamientos No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Escogí el camino verdadero Desee tus mandamientos No sólo de pan vive el hombre Mira cómo ansío tus secretos Dame vida con tu justicia Dame vida con tu justicia No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Evangelio según San Mateo Jesús al pasar ve a un hombre llamado Mateo Sentado en el despacho de impuestos Sígueme Le dijo Y Mateo se levantó Y lo siguió Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores Vinieron a reclinarse con sus discípulos Cuando los fariseos lo vieron Dijeron a los discípulos ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo Los sanos no necesitan médico Los enfermos sí Id y aprended lo que significa Quiero misericordia y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.